La policía por todo aquello que aqueja a la población, la comisaría de ICA con su personal de investigación criminal, al mando del comisario, ha logrado la intervención en Flarencia de una ciudadana que se dedicaba a estafar, presuntamente a damas y jóvenes que tenían la intención de buscar trabajo. Ese pretexto lo mantenía en error y les solicitaba dinero y se beneficiaba, pero nunca tenía el acceso al trabajo a la persona. ¿Cuál ha sido su justificación de esta serie, señor? Bueno, la característica de estas personas es mentir normalmente y aún no se ha establecido exactamente por una versión exacta, porque da diferentes versiones, pero sí hay bastantes agraviadas, no son más de 20 personas agraviadas las que están, los manos de la manifestación acá, dentro de la investigación, o sea, no ha sido solamente una persona, ¿no? ¿Cuál es la recomendación, coronel, de esta persona? Busca a las personas que están con un deseo de buscar un puesto de trabajo, ¿no? Que todos, es comprensible esa necesidad, y se aprovecha, los tima, los engaña, solicita dinero, busca por el medio de Facebook, teléfono, contactar con personas que están en esa... ¿Las jóvenes que han denunciado, de qué manera fueron captadas? Igual, por teléfono, con conocidas que le daban la información, ¿no? Pero ella sustraía dinero en el fondo, ¿no? Con engaños, tomaba el dinero, pero les mostraba documentos, con sellos de la institución, pero esta persona no tiene hasta el momento ninguna relación. ¿Qué? ¿Qué no parámetros de las masas estas? Sí, en el momento, la información que se maneja, en el momento que estaba reunido un grupo para seguir engañándolo, ¿no? En ese momento ha sido la intervención, está participando el Ministerio Público, conforme al Código Puesto. ¿Cuál es el nombre de esta persona? ¿Se ha identificado ya? Sí, ella es Mercy Yanina Mendoza Espino. ¿De dónde? ¿Tiene un presente de esta persona? No, no tiene un presente. Porque hemos entendido que... Se dedica a algo de ella a parte. Está en investigación, todavía no tenemos esa información. Está en proceso. Esto ha sido recién ayer, se ha avanzado bastante, pero ya los ha agraviado. Y ahí viene la recomendación para todos los ciudadanos, que hoy en día hay miles de maneras de verificar la información de las personas, que vengan a las comisarías de su jurisdicción y pregunten cualquier circunstancia que les parezca dudosa o sorpresiva, antes de entregar un bien, entregar un dinero, ¿no? Coronel, y estas, digamos, personas afectadas, ¿han dicho a cada uno de ellas cuánto les pedían? Claro, 200 soles, 500 soles. Comenzaba con montos más altos y al final trataba de obtener lo que podían. ¿Y en qué lugares les iba a buscar? Normalmente en la Plaza Sol, por ahí era inmediaciones de la Plaza del Sol, ahí era para que laboren en el salud. Coronel, ¿sabe cuánto es el monto total de los estafados hasta el momento en el final? Más o menos 50.000 soles, sumando a todas las víctimas de lo que se va a estar manejando. ¿Cuál va a ser la situación de esta persona? Va con participación fiscal, va el proceso respectivo, puede ser la investigación preparatoria para el proceso penal. ¿Ella sola o era una banda? Ella sola hasta el momento, seguramente debe haber otras personas que no conseguían la gente, eso está en materia de investigación todavía. Coronel, ¿es natural de Ica esta mujer? ¿Perdón? ¿Es natural de Ica esta mujer? Sí, ¿qué es? ¿Dónde es altamente? El domicilio exacto, ¿lo tienes? No tengo el domicilio exacto de la señora, pero es de acá de Ica. La recomendación a la población, le reitero, están las comisarías, el comisario, todo su personal, y el personal, los patrulleros, cualquier cosa dudosa es de informar inmediatamente al policía, quien está obligado a atenderlo y orientarlo dentro de la legalidad, para que no sean sorprendidos. Muchas gracias, señora. A usted, muy amable.